Buenas tardes al pueblo altagraciano, el día de hoy estamos por aquí por la Policía Nacional donde tuvimos un robo en nuestras instalaciones de nuestra organización que está arriba de Orier Muebles, arriba de Casa Domínguez, donde nos trajeron más de 30.000 condones que fueron donados por salud pública para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH para toda la población. Y también 40 sillas que fueron donadas por el Ayuntamiento Municipal para capacitaciones de cambio de comportamiento hacia la comunidad LBTI, a donde ya tenemos detenido un tal Marihuana que fue el que sustrajo, pero él ha hablado de que hay más involucrados. ¿De cuántas personas involucradas se habla más o menos de eso? Hasta ahora tienen como dos, pero están en investigación, están investigando dónde él pudo vender los condones, pero la policía está haciendo un excelente trabajo. Eso lo aclaro claramente porque también vamos a solicitar más patrullaje por el centro. Sabemos ya que donde está Orier Muebles hay muchos hoteles, que es como decimos la zona caliente de la provincia de la Alta Grasa y queremos más vigilancia, pero la policía está haciendo un excelente trabajo y vamos detrás de todo lo que han sustraído y si hay más culpables serán apresados en las próximas horas. ¿Y la silla se la llevó toda junta o cómo? Estamos en investigación porque toda junta no se la va a poder llevar porque 40 sillas, hablamos que cualquiera le pueda 500 pesos por una silla rápidamente, pero hay que investigar dónde también vendió la silla, que también serán apresados o investigados por la fiscalía y también el juez está al tanto de todo y también nuestro representante legal también estamos dándole seguimiento a la situación. ¿Y los preservativos? ¿Cómo los sustrajos? Los sustrajos dejó la caja toda vacía en un motel o un motel de paso o en cualquier colmado que pueden vender condones, pueden comprárselos rápidamente ya que la persona que sustrajo eso es una persona de baja calaña, sí, y es muy conocido, un tal Marihuana, muy conocido en la provincia, pero ya él ha hablado y le ha dicho a la policía cómo él hizo las cosas. ¿Y cómo él penetraba a la oficina? La puerta está forzada, entonces parece que él usaba su antemaña como usan todo y la dejaba como que nada había pasado y nosotros tuvimos que después ponerle cadenas para seguridad. ¿Y esa cantidad de preservativos que fueron sustraídos, a cuánto ascienden dinero? Bueno, ascienden más de 30 mil pesos porque son bastante condones, bastante condones, ¿entiendes? No tenemos esa cantidad exacta, pero estamos diciendo una cantidad más o menos, porque por cada caja le pueden dar 200, 300 pesos rápidamente. ¿Cuándo valen más? ¿A dónde valen más? Luis, ¿y cómo va el movimiento? El movimiento va excelente, muy bien y agradecido de la población y también estamos en solidaridad por la salud de nuestra diputada, Aide López, ante todos, por la salud de ella y toda la comunidad LBTI, estamos en oración para verla pronto porque creemos en Dios también y sabemos que ella se va a recuperar. ¿La ha apoyado mucho, Aide López? Sí, siempre nos ha apoyado, la única diputada a nivel nacional que ha apoyado la persona más vulnerable como somos nosotros por la estima y la discriminación que hay a nivel nacional. ¿Y qué han logrado ustedes aquella provincia? Hemos logrado cambios de comportamiento, hemos logrado muchas cosas que ni siquiera en Santo Domingo se ha logrado. Yo he sido un pionero, me he puesto los pantalones con mucha educación y respetando a todos. No hemos tenido crítica ni siquiera de los religiosos y agradecemos mucho a toda nuestra población. De hecho, hemos tenido propuestas de políticos, pero nosotros no nos asociamos a ninguna política. Hicimos gracias. Gracias.